¡Buenas noches! Entonces, Chubut fue ayer la quinta provincia peronista, gobernada por gobernadores peronistas en la actualidad, donde ganó la oposición. La quinta provincia peronista. Antes había ganado San Juan y San Luis, donde ahí sí hubo elecciones ya definitivas, hubo nuevos gobiernos que van a subir en diciembre. Y también estuvieron las elecciones de Santa Fe y Chaco, pero ahí fueron pasos, es decir, fueron primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Es muy difícil cambiar la tendencia de Santa Fe, porque ahí la diferencia entre la oposición en las primarias y el gobierno fue muy grande. El Chaco está discutida, hoy el presidente estuvo, el presidente Alberto Fernández estuvo en Chaco y lo apoyó a Capitanich, el gobernador que había perdido en las primarias, perdió. Yo no sé si la verdad que no sé si el apoyo de Alberto Fernández es a favor o en contra, porque el presidente, y esto cuesta decirlo, porque la verdad que fue un hombre que al principio fue muy popular, pero hoy es junto con Máximo Kirchner las figuras políticas con más imagen negativa del país. Por eso digo, no sé si lo ayuda o no a Capitanich el apoyo del presidente. El otro aspecto que tiene la elección de Chubut es que el gobernador, Mariano Arcioni, era el único, o es el único gobernador del país que es de Sergio Massa. Es decir, no es de Cristina Kirchner, no es de Alberto Fernández, no es del peronismo anti-kirchnerista, no es del peronismo, es de Sergio Massa. Esto sucedió porque en 2019, cuando el actual gobernador, Arcioni, ganó las elecciones, en el acto Massa salió, se subió a ese carro vencedor, obviamente, como es Massa, y dijo, este gobernador es mío. Lo que pasa es que Arcioni, un año después de asumir, se convirtió en el gobernador más impopular del país, más impopular frente a sus propios ciudadanos. Situación que conservó hasta ahora, tres años, durante tres años fue el gobernador más impopular del país. La verdad que la elección que hizo el candidato a peronista, perdiendo, como perdió, candidato junto por el cambio, pero fue un milagro porque perdió por un punto y medio. Pero Arcioni viene siendo el gobernador más impopular del país, el gobernador actual de Chubut. Así que en esa situación estaba Arcioni, en esa situación está Chubut, y en esa situación está Massa, donde su gobernador perdió, es el candidato, es el gobernador más impopular del país, pero además perdió por primera vez el peronismo en Chubut en los últimos 20 años. Desde el 2003 el peronismo gobierna Chubut y ahora va a ser gobernador por la oposición de Juntos por el Cambio, a partir del 10 de diciembre. Por supuesto que Massa no tiene los problemas, el problema de Chubut solamente. Tiene muchos más problemas y muchos más grandes problemas. Uno de ellos es la inflación. Ustedes habrán recibido las nuevas boletas con tarifa de gas y electricidad, son de un aumento que no tiene que ver con ninguna inflación, 200, 300%. A ver, yo creo que los servicios públicos tienen que valer lo que valen. No tengo ninguna duda sobre eso. Ahora, también creo que deben estar, tener cierta relación con el nivel salarial de los usuarios. Y creo que los aumentos se tienen que anunciar con antelación, con claridad, para que la sociedad, las familias, empiecen también con antelación a controlar sus gastos para después pagar las boletas. Porque realmente estos aumentos, tal como han llegado en este mes, no tenían ningún anuncio. Los anuncios todos fueron difusos y confusos, las dos cosas. Y esto me parece que no debe ser, no debe ser así. Aún cuando sostengo que el precio de los servicios tiene que ser el precio que tienen. Hablando de lo que el gobierno hace en estos días previos a las primeras elecciones presidenciales que va a haber, hay que poner ojo con el Senado esta semana. Digo porque estamos a... El Senado está convocado para el miércoles o jueves, es decir, entre 9 y 10 días antes de la primera elección presidencial, que son las primarias obligatorias y simultáneas, que va a haber en el país para cambiar al gobierno, para crear un gobierno nuevo a partir del 10 de diciembre. Y Cristina Quirner lo que quiere en esta reunión del Senado, es que el Senado le dé acuerdo a 75 jueces y fiscales nuevos. 75 jueces y fiscales nuevos. También está ahí una jueza de una Cámara muy importante, de la Cámara de Casación, que es la instancia penal más importante del país, la jueza Ana María Figueroa. Pero la verdad que la jueza Figueroa a mí no me preocupa mucho porque ella integra un tribunal con otros dos jueces, que son jueces serios, independientes, y conforman la mayoría de ese tribunal. Acá lo importante son los 75 jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque esos jueces y fiscales van a integrar a la asociación de magistrados. Pueden cambiar la conducción de la asociación de magistrados que se elige ahora en noviembre. La conducción de la asociación de magistrados siempre fue independiente, seria. Estos vienen con la afiliación kirchnerista y pueden dar vuelta la conducción de la asociación de magistrados. También, a través de la asociación de magistrados, se designan después a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es decir, fíjense ustedes, el efecto dominó de estos 75 jueces que estarían por ser nombrados, o que Cristina Kirchner quiere nombrar en la justicia con un acuerdo del Senado, modifica la asociación de magistrados y la asociación de magistrados puede modificar después la elección de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Ese es el efecto y el Consejo de la Magistratura es el que designa y destituye a los jueces. Esta es la gravedad de lo que puede pasar en la justicia. Esta es la gravedad. Y yo digo, a ver, siempre, desde hace mucho tiempo, Cristina Kirchner quiere controlar la justicia. Se creó justicia legítima en su momento, ustedes la recordarán cuando yo era presidenta. ¿Qué era justicia legítima? Justicia legítima era una agrupación de gente, de jueces y fiscales, fundamentalmente más de fiscales que de jueces, afines a Cristina Kirchner. Afines al kirchnerismo, con ideas cercanas al kirchnerismo. Y yo creo que ella lo quiere por varias razones. Crear una justicia propia. En primer lugar, por las causas judiciales. Las causas judiciales que ella tiene, hay dos, fundamentalmente, que no han pasado por el juicio oral y público todavía, y que son muy graves. Recordemos que ella ya tiene una condena a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer la función pública por corrupción en la obra pública. Que esto pasó en diciembre. Esta condena pasó en diciembre, está en revisión en instancias más altas de la justicia. Pero, todavía no fueron a juicio oral y público la causa de los cuadernos, que para mí es la descripción más prolija y detallada de la presunta corrupción en la época kirchnerista. Y la causa llamada Otesur y los sauces, que es una causa por lavado de dinero en hoteles y edificios de la familia kirchner. Y ahí no hay funcionarios en el medio. Ahí está la familia kirchner y los empresarios que ayudaron a lavar dinero. Esas dos causas están esperando fechas y decisiones para los juicios oral y público. Esta es una cosa. La otra, que yo creo que hay otras razones, también hay razones ideológicas. Digamos, Cristina Kirchner quiere asumir la jefatura de la oposición del próximo gobierno. Y con la justicia se puede frenar muchas decisiones de un próximo gobierno. ¿Por qué? Porque hay una cautelar, hay una declaración de inconstitucionalidad que después otra instancia la revoca, pero hay que esperar. La justicia puede obstaculizar, puede entorpecer la gestión de un gobierno. Esto no me cabe ninguna duda. Y yo creo que esa es otra de las prioridades de Cristina Kirchner. Porque ella sabe. A ver, Cristina Kirchner fue ocho años presidenta, tuvo muchas elecciones. Ella sabe, ella sabe que el gobierno va a perder la elección. Lo que no quiere perder es el control de la justicia. No quiere perder el control de la justicia. Y yo creo que por eso, porque ella no quiere perder el control de la justicia, es importante que esa reunión del miércoles o jueves del Senado no se realice. Hay tres senadores peronistas que se comprometieron a no dar recuerdo. Esperemos que cumplan con su palabra. Y que se termine con estas maniobras que vienen haciendo Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde que asumieron, desde el 2019 hasta acá. Ellos quieren cambiar la justicia. Lo han intentado de mil maneras. No es como si no existiera otro problema en el país. Está la inflación, la inseguridad, la pobreza, la falta de dólares, los empresarios que no pueden tener dólares para insumos. Está todo eso. No hay otro problema. Pero estos problemas no existen. Existe solo el problema de la justicia. Tenemos que terminar con eso. Aprovechando de eso, después de una pausa, va a estar Martín Lustó, que es senador nacional. Por supuesto que vamos a hablar de temas electorales, pero le voy a preguntar también cómo ve esta reunión convocada o que dicen que va a convocar Cristina Kirchner esta semana en el Senado. Una pausa y Martín Lustó. Auspician desde el llano. Adrián Mercado te invita a Litio en Sudamérica 2023, el evento que reúne a líderes y expertos de la industria. 9 y 10 de agosto en Salta, epicentro del desarrollo del litio en América Latina. Organiza Panorama Minero. Conoce más sobre el elemento que está cambiando el mundo. Auspicia Adrián Mercado. No me olvides de apagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para apagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entra al Ciudad. Vení al Banco que te banca. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos, para que todas las personas podamos vivir mejor. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida. En OVE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Grupo Pettersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, Subastas Online. Panorámico, gastronómico, portónico, histórico y ocópico. Por lo siempre manda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bien, como les decía Martín Luzztó, candidato a jefe de gobierno de la capital que va a competir el 13 de agosto con Jorge Macri por la candidatura junto por el cambio para jefe de gobierno de la capital Martín, antes de entrar al tema electoral quiero hacerte una breve pregunta sobre el tema este que estaba hablando vos, senador nacional ¿cómo ves la posibilidad de que esa reunión o esa sesión del Senado para aprobar los pliegues de los jueces se realice esta semana? Mira, primero buenas noches ¿cómo estés? En el 2021 nosotros hicimos y yo visité ocho provincias en las generales y en las PASO también pedimos el voto en un montón de distritos donde se elegía senador precisamente para poder poner un freno al comportamiento que estábamos viendo en el Senado donde casi ninguna de las cosas relevantes para la gente se trató nada, siempre fue la agenda personal de Cristina Fernández de Kirchner y la verdad que después de esa elección hay más paridad y ya tuvo un desprendimiento de un bloque hay un bloque de senadores que se cindió al frente de todos y es más independiente hace, creo que fue hace dos semanas hubo ya un intento por tener esta sesión y no prosperó nosotros vamos a hacer todo lo que esté al alcance nuestro para que vuelva a ocurrir lo mismo para que no se sancione para que no se elijan esos jueces esos 75 jueces, defensores y fiscales que además es malo el sistema porque hay un montón de juzgados vacantes pero todo el proceso para nombrar un juez en la Argentina lleva casi tres años entonces lo que hay que tener es los jueces ya habiendo concursado y engateras para cuando se produce una vacante pero no dejar un montón de juzgados vacantes y a último momento querer meter jueces afines y particularmente y además con esa cantidad que no tienen ustedes los senadores el tiempo de revisar uno por uno eso ocurre en la comisión de acuerdos pero la verdad es que otra vez muchas veces no se da el debate como corresponde porque hay otros intereses y hay otros lugares donde hay juzgado vacantes donde no se nombran jueces y en este caso hay mucho interés de la vicepresidenta por una jueza en particular pero hay un montón de otros y hay otros 15 que vienen después que también están destinados a lugares muy importantes como el Tribunal de Defensa de la Competencia yo soy autor de la ley el kirchnerismo la modificó y ahora quiere nombrar también los jueces de ese tribunal Bueno, entremos a temas electorales la primera pregunta que te quería hacer era por qué el sector que vos lideras del radicalismo, evolución prefirió a Rodríguez Larreta en lugar de Patricia Bullrich Primero porque nosotros creemos que la Argentina que necesita ser abordada y que ya tuvo muchos intentos negativos en tratar de resolver esos problemas requiere coaliciones con músculo grande cuando vos ves todos los distritos donde gobierna juntos por el cambio y también donde ahora le fue bien en las elecciones son coaliciones más amplias no que se sesgan a una parte de un partido eso lo ves en Corrientes lo ves en la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires gobierna el radicalismo la coalición cívica el EGEN confianza pública el socialismo es una coalición independiente es una coalición muy amplia lo ves en Mendoza lo ves en Jujuy lo ves en San Luis y en San Juan donde se ganó que se ampliaron las coaliciones lo ves en Chubut lo ves en Santa Fe donde Maxi Pujaro en esa elección extraordinaria no solo desde el punto de vista personal sino desde la coalición que lideró un frente de frentes hizo la mejor elección de cualquier frente en la historia de Santa Fe nosotros estamos convencidos que para transformar lo que debemos transformar necesitamos mucho poder político mucha capacidad de llevar las cosas adelante y eso es músculo político en diputados y en senadores eso es capacidad de gestión eso es una mirada federal que aporta el radicalismo eso es renovación que en el caso del radicalismo le aportó mucho nuestro espacio de evolución con Pujaro con Deloredo con Berón Garay con Martín Tetás creemos que esa es la manera de abordar lo que hace falta en la Argentina suponiendo que Patricia Bulli gane la interna ahora, ¿vos la apoyarías a Patricia Bulli? claro en las PASO y a mí me ha tocado siempre atravesar PASO porque me parece que es un gran mecanismo para que la ciudadanía elija modelos adentro de las coaliciones visiones valores yo ya hice muchos PASO a veces me tocó ganar a veces me tocó perder y al día siguiente estamos trabajando en conjunto pasó en la ciudad en la ciudad yo perdí en el 2015 hicimos 32 propuestas 28 seguimos trabajando para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la llevara adelante entonces yo trabajo para para Junto por el Cambio y la ciudadanía va a decidir quién tiene el liderazgo transitorio de Junto por el Cambio transitorio siempre digo lo mismo lo elegimos todos y vamos a trabajar para eso también es cierto que el jefe de gobierno de la ciudad tiene tres roles tiene el rol intendente la vereda el tránsito el arbolado la iluminaria es un personaje importante efectivamente hay dos jefes de gobierno que llegaron a presidente ya de la Ruy Macri tiene además la competencia de las provincias salud, seguridad, educación justicia y después tiene el rol que vos decís el rol de en la arena del debate público en donde no es bueno cuando el jefe de gobierno se esconde en lo municipal y no tiene una voz acerca de los procesos particularmente los procesos políticos y económicos en la nación entonces yo además del equipo de la ciudad que es un equipo muy grande que viene trabajando desde hace mucho tiempo algunos dentro del gobierno otros afuera pero siempre peinando la ciudad cuadra por cuadra área por área política pública por política pública también tengo un equipo económico que está trabajando en conjunto con el resto de Juntos por Cambio para los planes nacionales para no cometer errores que ya cometimos yo me acuerdo que en 2015 vos eras crítico de la gestión de Macri sos crítico ahora de la gestión de Horacio Rodríguez yo tengo otras prioridades las tenía en ese momento y las manifesté creo que varias cosas simultáneas creo que la gestión de la ciudad en 16 años lo que abrazó y encontró es un método de gestión un método que sabe planificar sabe ejecutar y sabe controlar lo que hace y es una gran transformación urbana ahora en mi opinión nosotros tenemos que llevar ese método mucho más allá y tenemos que ir a la transformación de la vida en comunidad y eso es el espacio público eso es seguridad y el control de los piquetes y de la libertad de circular y que nadie se apropie sean manteros trapitos el espacio que es de todos y después salud y educación ahí tenemos todavía detrás de esta enorme transformación que hubo hay una ciudad que está pendiente hay una ciudad que está pendiente en salud y una ciudad pendiente que está en educación y por eso nosotros tenemos muchas propuestas en materia de educación para que no solo sea un tema de cuántos días de clase si hay vacantes sino que aprendan los chicos en la escuela que aprendan primero a leer y a escribir y matemática la edad que corresponden porque eso es lo que te abre todo el panorama para adelante y en materia de salud lo mismo que es intensificar es decir hoy vos accedes al sistema salud a través de un número telefónico que no le funciona bien el 147 ni a los profesionales de la salud ni a los pacientes que esperan mucho tiempo y eso lo tenés que referenciar distinto tenés que tener un sistema digital para entrar pero que cada familia de la ciudad de Buenos Aires esté referenciada a un equipo médico y un centro de atención primaria y que esa sea la puerta de ingreso al sistema dándole prioridad a los porteños entonces yo esas prioridades que son las nuestras me parece que si querés se pueden hacer a partir de un trabajo que ya está hecho pero reorientándolo a ciertas cosas que son fundamentales de cómo vivimos cotidianamente igual que incorporar la mirada del otro esta es una ciudad que tiene muchas desigualdades ¿no? miremos miremos los alrededores del estudio donde estamos constitución tiene el metro cuadrado más de valor de la ciudad y no es un tema solo de la seguridad por la policía hay que modificar el entorno y hay que invertir en muchas cuestiones que cambia la manera en que un barrio se vive la inseguridad también es un problema sin ninguna duda pero lo que te quiero decir es que la inseguridad no es solamente un tema de cantidad de policías que hoy de hecho faltan policías en la calle porque están custodiando presos en las comisarías nos faltan 1800 policías en las calles sino que además es como invierte el Estado para modificar el entorno en un lugar la iluminación si incentiva la inversión privada si abre espacios públicos nuevos todo eso hay que hacerlo entonces hay que reducir las desigualdades que tiene la ciudad de Buenos Aires y después incorporar la mirada del otro en que esta es una ciudad que una de cada cinco personas es una persona mayor y no existe esa mirada de cuáles son las diferencias que tiene a la hora de abordar la ciudad una persona que tiene más edad vale para las paradas colectivas para el estado de las veredas vale para donde están los contenedores y si uno tiene el peso suficiente y está en estado físico como para abrirlo pisando donde hay que pisar vale para la seguridad vale para la vida cultural y lo mismo ahí en la primera etapa de la vida hoy los jóvenes no están encontrando trabajo no están encontrando estabilidad laboral no están encontrando que la escuela los forme para la universidad lo podés hacer desde la jefatura de gobierno de la ciudad sí sí mira hoy qué está pasando con los jóvenes hoy los jóvenes el entorno de los jóvenes es muy distinto del entorno nuestro de cuando nosotros nos terminamos de formar con nuestro primer trabajo hoy les piden que tengan experiencia antes de encontrar su primer trabajo cuando ves por qué no les dan trabajo no les dan trabajo porque las empresas te dicen le falta razonamiento lógico o capacidad de comunicación eso es lengua y matemática lengua y matemática vos le preguntás a los chicos yo estuve en Lugano en el CBC les pregunto ¿ustedes creen que la escuela lo formó para la universidad para el CBC? ninguno levantó la mano y vos podés hacer robótica pero había un informe de la semana pasada de la OSD si vos no tenés bien lo que se llaman aprendizajes fundantes lengua y matemática el resto se hace muy difícil el secundario pierde sentido y por eso aún en la ciudad de Buenos Aires tres de cada diez terminan el secundario en tiempo y forma con los contenidos que tienen que saber para salir al mundo laboral o para ir a la universidad y eso es empezando a alfabetizar más temprano en sala de cuatro y sala de cinco y después incentivando mucho más horas dentro de la escuela inclusive pagas para los docentes para que se formen mejor y enseñen mejor lengua y matemática en el lugar donde están trabajando porque cada escuela es distinta cada escuela es distinta decime una pregunta ustedes hicieron un planteo judicial por la residencia de Jorge Macri porque nosotros no hicimos ningún planteo judicial no pero hay una Artasa y la izquierda este ustedes que opinan de esa creen que que la corte tiene porque ahora está en la corte suprema de justicia no sé yo de eso yo tengo mi opinión personal pero pero no soy abogado no sé es una decisión que tomará la corte en el superior tribunal ya dijo que que el requisito para la ciudad es haber recibido los cinco años anteriores que Jorge Macri no los cumple pero que había un tema de procedimientos que las impugnaciones fueron hechas tarde no un tema de fondo sino un tema de procedimiento eso es lo que dijo el superior tribunal de justicia de la ciudad yo lo que quiero Joaquín la verdad es competir es tener debate en este en este canal había debate es contrastar propuestas el resto no soy abogado sinceramente ahora suponiendo que resulte elegido Jorge Macri te voy a hacer la misma pregunta con Patricia Bullich resulte elegido jefe candidato a jefe de gobierno ¿vos lo vas a apoyar al disidente? nuestro compromiso igual que fue en el 2015 es trabajar para que juntos por el cambio gane entonces nosotros hacemos propuestas ¿qué quiero ver yo? que las propuestas se lleven adelante si estas nosotros tenemos 161 propuestas hoy hasta lanzamos lo que se llama un mapa de micro intervenciones que es barrio por barrio que cosa pequeña hay que modificar y que se puede hacer rápido a veces es la recuperación de un espacio público a veces es correr un muro para que haya más espacio público o cambiar un muro por una reja para que haya más seguridad a veces es modificar el giro de una calle a veces es modificar una parada de colectivo todo eso está en un mapa de la misma manera que las propuestas de salud de educación de seguridad inclusive de justicia de cultura de piquetes de espacio público yo lo que quiero es que eso se lleva adelante entonces si nos toca ganar a nosotros ya sé que esa va a ser la agenda si le toca ganar a Jorge Macri yo pelearé para que esa agenda juntos por el cambio la abrace y apoyará a los que ganan y lo mismo a nivel nacional yo tengo más afinidad como vos dijiste con Horacio Rodríguez Larreta le reconozco a Patricia algo que es caro a lo que a mí me gusta en la política que es muy espontánea que dice lo que piensa y después vamos a decir todos los que votamos en esa interna cuál es el liderazgo insisto transitorio por cuatro años de juntos por el cambio y el resto apoyaremos ahora también apoyar como decía antes es que digamos las cosas que pensamos el jefe de gobierno los candidatos en materia económica si ven que el presidente o el candidato nuestro se está equivocando se lo tenemos que señalar porque a veces por no hacer esas cosas después la dinámica termina mal ya lo hemos vivido yo no quiero que vuelva a pasar eso a propósito de eso yo te decía recién en que ya dos jefes de gobierno y en un tramo muy corto de la historia argentina llegaron a presidente de la Rúa y Macri vos te imaginás una candidatura presidencial después no, yo hace ya me han preguntado esto el año pasado el antaño pasado a ver si iba a ser candidato a presidente y siempre dije lo mismo yo voy a ser candidato a jefe de gobierno en el 2015 fui candidato a jefe de gobierno perdí seguir trabajando por la ciudad de Buenos Aires representándola como diputado como senador pero sobre todo para que estas cosas que nosotros proponemos se hagan que también dice algo más del calibre de las propuestas quiere decir que no son enunciados que son cosas que se pueden llevar adelante te voy a dar ejemplos el sistema único de denuncia para construir el mapa del delito el mapa del delito la construcción de un polo educativo en Mataderos pero como ahora no hay un mapa del delito eso lo propusimos en 2015 perdimos y seguimos peleando para que se pero ahora no hay ahora existe ahora te voy a decir que es lo que le pasa al mapa del delito de hoy de la misma manera que la historia clínica digital la propusimos y seguimos trabajando a pesar de perder para que se llevara adelante hay chicos que llegan a primer grado con piezas dentales definitivas perdidas que requiere eso un programa en donde los cepilles con flúor dos veces por año muy barato y te evita un montón de problemas para los chicos y para el sistema de salud pública peleamos para que se llevara adelante y se llevara adelante ¿qué quiero decir con esto? que cuando uno pierde si cree en las cosas sigue peleando por el distrito y para que se modifiquen las cosas en el lugar donde quiere hacer política yo hace rato que decidí que es la ciudad de Buenos Aires por eso gane o pierda siempre trabajo para la ciudad de Buenos Aires siempre la defiendo la defiendo en el Senado fui el primero que le contestó al presidente cuando nos sacó los fondos de la ciudad y es mi vocación es la ciudad en la que nací no solo en la que vivo sino la que vivo cotidianamente y todo el equipo que nosotros tenemos de hace mucho tiempo dejame que te aproveche que ya como economista ya que estás acá el viernes hubo novedades económicas el acuerdo con el fondo después de una semana en la que el ministro tomó varias decisiones ¿cómo viste todo eso? yo lo que veo es una enorme fragilidad y un ministro que tiene dos sombreros que son contradictorios en la Argentina de hoy candidato y ministro sí en otros países donde la economía no es una montaña rusa en otros países donde la situación económica no es tan vulnerable un ministro de economía puede ser un candidato a presidente fue ministro de economía Macron y Fernando Enrique Cardoso sí, pero Fernando Enrique Cardoso exitoso por eso en la Argentina existe esta particularidad de que este es un ministro de economía al que no le fue bien tiene más inflación que cuando sumió tiene recesión tiene pobreza en ascenso tiene menos dólares que antes tiene reservas netas negativas y la verdad que lo único que hizo fue emparchar muchas cuestiones de la economía solo pateándola para adelante es decir buscando dólares que van a generarse supuestamente en el futuro y traerlos a hoy es ir endeudándose con lo chino con la CAF con el BID solo se endeudó entonces ¿cuál es el problema que veo con ese doble rol? que por un lado como ministro de economía tendría que estar dándole curso en causar los problemas para que tengan una resolución definitiva y como candidato lo único que quiere hacer es esconderlos debajo de la alfombra y eso ya sabemos que en la Argentina genera problemas ulteriores más graves muchas gracias Martín gracias a vos después de una pausa voy a estar con el intendente de Burlingham Juan Zabaleta que tiene una particularidad es en el es la única el único municipio la única municipalidad del gran Buenos Aires donde un peronista se va a enfrentar con la cámpora vamos a estar con él después de la pausa vamos a estar con él bien como les decía estoy con Juan Zabaleta intendente de Burlingham él es el único intendente del gran Buenos Aires peronista que se enfrenta a la cámpora en su municipalidad ¿por qué se enfrenta a la cámpora? ¿cómo estás Joaquín? buenas noches buenas noches bueno cuando no cuando no nos ponemos podemos poner de acuerdo cuando cuando no se puede encontrar un punto de acuerdo y en definitiva con 56 años también la reflexión personal es menos rosca y más participación ciudadana ¿no? y el peronismo en Burlingham necesita necesita sintetizar a partir de la participación ciudadana construir liderazgos modelo de gestión cómo vincularse con la sociedad cómo relacionarse cómo construir yo no soy el intendente de un sector político soy peronista represento Unión por la Patria en esta instancia pero gobierno para todos yo a nadie le pregunté nunca a Joaquín cómo piensa sino qué necesita y necesitan tanto los vecinos del barrio El Palango que yo se lo nombro en Villa de Esaí que es un barrio humilde como también los vecinos del Parque Johnston que es un barrio de clase media que necesitan ser cuidados ¿no? con distintas problemáticas y eso es lo que a mí me lleva a tomar la decisión de ir a una primaria sin ningún tipo de drama viendo que necesitamos seguir avanzando y que el peronismo tiene que construir mayoría Joaquín ¿Qué vio usted en la cámpora para enfrentarlos? No, mire usted bien sabe que yo fui ministro de Desarrollo Social de la Nación Sí, sí para Roberto Fernández 14 meses cuando decidí soy un servidor público Joaquín un militante político el 14 de agosto cumplo 40 años con la militancia política comencé cuando volví a la democracia ya por el año 1983 con la primera interna del peronismo y en definitiva digo claramente ¿no? el planteo en este sentido es es vincularnos a a la sociedad y fundamentalmente entender esto que le decía recién ¿no? la construcción de mayorías el peronismo tiene el peronismo representa ¿pero que la cámpora no quiere mayoría? no, no mire cuando me fui al ministerio le dije a mis vecinos de Burlingham que volvía que volvía que volver como militante político como servidor público no tomé no, pero podría haber vuelto cambiado con la campo no, pero no un solo minuto en ir a trabajar al gobierno nacional un gobierno al que al que respeto y un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas y en definitiva cuando cuando tomé la decisión de volver a reencontrarme con mis vecinos en Burlingham tuvimos algunas dificultades porque cuando usted fue ministro de salud social quedó a cargo de la intendencia un representante de la cámpora Damián Celci correcto ¿y cuál fue la gestión? bueno cuando lo importante es fui electo en el año 2019 tomamos la decisión de volver al municipio y cuando volvimos hubo algunas diferencias y algunas tensiones y yo gobierno Joaquín tomo decisiones conduzco el peronismo siempre forma liderazgo el peronismo no co-gobierna ¿qué le pedieron un co-gobierno? el peronismo no co-gobierna yo tomo decisiones y en el marco de las decisiones que se pueden discutir avanzo mire Joaquín cuando hay que poner una cámara o una alarma en un barrio de Burlingham no hay que hacer una asamblea hay que ponerla cuando cuando entendemos que lo que hay que hacer es igual a la universidad pública de Burlingham sumarle el parque industrial ampliarlo en 54 hectáreas tiene 14 son decisiones que se toman y en ese sentido se avanza hay tensiones y esas tensiones yo nunca las voy a poner del lado de mis vecinos todo lo contrario yo con mis vecinos gestiono con mis vecinos tomo decisiones con mis vecinos convivo bueno esto se va a decidir el día el día 13 de agosto en una primaria y van a ser los vecinos simpatizantes del peronismo del kirchnerismo unión por la patria los vecinos que seguramente también van a opinar por eso está la primaria abierta simultánea y obligatoria y quedarme con este concepto el peronismo representa mayorías mayorías yo no hago política para el sector ahora discúlpeme Sabaleta pero yo veo que usted insiste mucho con esto del gobierno con la mayoría como si la cámpora la que usted enfrenta no tuviera vocación de mayoría el gobierno del que yo fui parte yo creo que ya se refiere al gobierno de Alberto Fernández es el que yo fui parte a ver acá hay un gobierno y la verdad que nadie entiende cuando hay sectores que se quieren sacar quieren sacar el cuerpo a este gobierno que integran es un gobierno que integra una coalición con el presidente con la vicepresidente y con Sergio Massa un gobierno que ha tenido responsabilidades muy importantes en momentos muy difíciles y un gobierno que tiene dificultades ahora todos somos parte de este gobierno cuando comienzan este tipo de tensiones que hemos visto yo planteaba esto siempre y creo que lo dijo también el ministro de economía y candidato a presidente cuando la política no está ordenada es muy difícil ordenar la economía Joaquín y esto es lo que nosotros hemos vivido durante estos cuatro años digo post pandemia comenzaron situaciones debates discusiones que a mi entender a mi no me asustan las diferencias en Urlingan con los compañeros de la campo las vamos a dirimir en una primaria ahora las diferencias internas en el gobierno había que haberlas discutido de otra manera nadie era mucho más cuando se paraba frente a un micrófono a decir cosas de otro compañero y fundamentalmente ponía en crisis a los vecinos a los argentinos que me pasa caminando por Urlingan esto de mi realidad es otra mi realidad no es el debate de la interna del gobierno mi realidad es que a mi no me alcanza la jubilación mínima o cuando voy a comprar un kilo de banana cuesta 1500 pesos o cuando quiero llevar a mi nieto a la plaza le roban el teléfono en la esquina o me roban el teléfono hay cuestiones muy cotidianas que entiendo que a veces nuestro espacio nuestro gobierno dejó de interpelar yo le llamo desenchufarse nosotros a veces nos hemos desenchufado de la realidad cotidiana de la poda Joaquín usted va a decir la poda sí de la poda doña María pide la poda para que destape la luz para que ilumine más y para que no corte el cable de televisión para poder ver tele esta es la vida cotidiana de los argentinos que a veces no se termina de ver y que los intendentes sí vemos todos los días y hacia ahí vamos por eso está bueno esto que se va a dar a mí no me van a encontrar hablando mal de nadie ¿saben por qué? porque yo represento un espacio tiene un candidato a presidente yo trabajé con él es un tipo con mucha experiencia con capacidad de gestión y quiero que le vaya bien si no repetirían los errores que hemos vivido durante estos cuatro años de gobierno con esos niveles de tensión a veces irresponsable Joaquín que no nos llevaban a ningún lado déjeme que le pregunte alguna pregunta sobre su gestión como ministro de desarrollo social porque yo me acuerdo que usted entonces se enfrentó con los líderes piqueteros ¿qué pasó? no, no me enfrenté tomé decisiones no, no me enfrenté tomé decisiones cuando uno toma decisiones puede gustar o no y tomé decisiones a los líderes piqueteros no les gustó pero tomé dos tipos de decisiones la más importante frente a un programa que hoy beneficia a un millón doscientos mil argentinas y argentinos que es el programa Potenciar era ponerle límite a las altas no dar más no dar más planes ponerle límite a las altas transformar esos recursos en el fortalecimiento de cooperativas y unidad de gestión controlar las bocas de entrega de alimentos el estado de entrega de alimentos si controlábamos las bocas de entrega de alimentos hacíamos auditorías y lo más importante que después continuó la ministra Tolosa Paz vía un registro telefónico una autentificación de datos por teléfono era que con las universidades públicas con el ministro de educación de la nación que es el rector de la universidad de Burlingham de paso contarle tomamos la decisión de que con las universidades públicas de todo el país auditamos empezamos a auditar hombre por hombre mujer por mujer a cada titular del potencial trabajo para cuidarlo a cada dueño del plan social a cada uno de los que tenía este plan potenciar y tenía que cumplir cuatro horas de trabajo y fundamentalmente cuidarlo Joaquín cuidarlo cuidarlo que no haya intermediarios cuidarlo para que no haya intermediarios ¿por qué los líderes se enojaban ante ello? bueno se enojaban porque indudablemente nosotros lo que estábamos planteando es que la política del estado tiene que ir direccionada a la persona que la necesita y ahí no hay intermediarios y yo párrafo aparte las organizaciones sociales muchas veces yo las reivindico trabajo con ellas como intendente llegan antes que el estado en algunos lugares y articulan con el estado de buena forma la necesidad que tienen millones de argentinos pero en ese momento veíamos que había situaciones sin generalizar que tenía que ver con intermediaciones y complicaciones de cara a cada titular ¿se quedaban con un parter? no, no Joaquín puede ser eso o puede ser ese yo tengo que ir a una marcha no, no, no estaban obligados a abrir una marcha ellos tenían que cumplir con cuatro horas de trabajo nosotros tenemos un polo productivo en Urlingan donde cada titular se capacita en herrería y hace las rejas de los colegios se capacita en carpintería y hace los bancos de los colegios y los arregla y trabaja cuatro horas y si queremos que trabaje ocho horas el municipio de Urlingan le paga un plus para que trabajen ocho horas porque en definitiva son trabajadores bueno muchos se enojaron porque le pusimos límites a la salta de los planes y porque empezamos a controlar a controlar porque también digo los trabajadores que suben todas las mañanas a un tren y vienen a trabajar o los que circulan por la 9 de julio se merecen nosotros le rindamos cuentas contándole dónde van los recursos de esos impuestos así que ese fue el debate y bueno hubo mucho enojo pero también se inició un camino de transparencia déjeme que le haga una pregunta también sobre a ver sobre su paso sobre el gobierno nacional usted fue ministro del primer gobierno Alberto Fernández el presidente después tuvo intención de presentarse a la reelección no le dieron las condiciones yo creo que lo vetaron para ser reelegido ¿qué opinó usted de eso? ¿qué opina usted de eso? ¿usted cree que el presidente debió presentarse a la reelección? primero fue una decisión del presidente el presidente siempre siempre cuidó mucho cuidó la unidad del frente de todos mucho en el medio de estos debates y discusiones que se daban fue una decisión personal no haber pretendido ser ser reelecto pero es evidente que Cristina Kirchner no quería pero había claramente había matices había diferencias había debates internos que indudablemente como digo siempre no le hicieron bien no le hicieron bien a mi entender al gobierno y fundamentalmente a la Argentina porque cuando no les se viene al gobierno no le hace bien a la Argentina política desordenada la economía cuesta mucho más ordenarla más allá de las cuestiones internacionales más allá de la pandemia más allá de la guerra que son temas que son claves porque hemos perdido casi 30 mil millones de dólares con todas estas siete plagas de Egipto que hemos tenido durante este gobierno pero hay una realidad ahora concreta que hay una fórmula que es Sergio Massa que es Agustín Rossi que es Axel Hitchell en la provincia de Buenos Aires y un peronismo que está en debate que claramente tiene posibilidades yo creo que tiene muchas posibilidades Joaquín los argentinos yo a mí que me preocupa Joaquín cuando escucho algunos dirigentes opositores ese millón doscientos mil hombres y mujeres que son titulares del puente sea en trabajo lo necesitan si lo necesitan yo los he recorrido recorrido todo el país los conozco lo necesitan como base del salario como parte de una cooperativa de una idea de gestión de un emprendimiento lo necesita y a mí lo que me preocupa es lo que se viene que es este famoso discurso de cerrar los números de ajustar la Argentina no puede transitar tan de golpe ese camino Joaquín no es cerrar los números con la gente afuera pero hay que buscar un equilibrio Joaquín hay que buscar un equilibrio acá no pueden cerrar los números con millones de argentinos afuera eso no puede pasar y yo apelo también a la madurez de la dirigencia política de no decirles a los argentinos lo que quieren escuchar porque veo en campañas se dicen muchas cosas que los argentinos quieren escuchar porque muchos están cansados ¿cómo no va a estar cansado un taxista o un chofer de Uber de no poder circular por la nombra de Julio? claramente está cansado y hay que entenderlo y yo también trabajaba para que ese taxista o chofer de Uber pudiera circular por la General Paso por la avenida 9 de Julio porque se cortaban ambas arterias y también en definitiva es un proceso de baja hacia arriba el peronismo se va a recomponer de baja hacia arriba los intendentes ¿sabe qué pasa Joaquín? a veces no nos damos el valor político que tenemos yo creo que los intendentes tenemos un valor político muy importante porque nos hacemos cargo de todo porque no le sacamos el cuerpo a nada yo no le saco el cuerpo a nada digo no me animo a decirle a nadie no mire la seguridad anda a la plata no mira el tema de los precios anda al Ministerio de Economía ¿no Joaquín? hay una responsabilidad propia del intendente de generar un mercado popular de plantear una universidad pública de haber un parque industrial para que la educación y el trabajo hallan de la mano y esto es posible entonces yo para el peronismo también tiene que haber un debate muy profundo desde abajo muy profundo que a mí me llevó a tomar la decisión de decir menos rosca más participación ciudadana y que a mí me convalide mi vecina mi vecino de Burlingan si quiere que sea el candidato de Unión por la Patria dígame le hago una última pregunta es cierto que los varones del conurbano que vendría a ser usted uno de ellos como le dicen a los los caudillos del conurbano ¿pueden modificar el voto de la gente para apoyar un candidato a presidente un candidato a gobernador ¿es cierto eso? el voto de la sociedad lo define la sociedad a partir de la propuesta de cada político Joaquín a mí me van a a mí me van a acompañar a partir de cómo he gestionado estos años de cómo hemos transformado Burlingan y cómo pretendemos seguir transformándola con las distintas propuestas que estamos planteando pero sería sería faltar el respeto a la sociedad no hay capacidad para modificar hay capacidad para proponer para trabajar para vincularse para estar cerca para poner un brazo en el hombro para ponerle corazón a lo que hacemos Joaquín hay cosas que son parte de un mito de pretender que nosotros vamos a modificar lo que sí está claro que hoy hay una responsabilidad muy importante de cada intendente y cada intendente ¿sabe por qué Joaquín? porque este gobierno ha descentralizado muchos recursos yo tengo el plan de obras públicas más importante de los jóvenes 30 años de vida de Burlingan hemos construido un hospital modular en pandemia en 45 días después bueno todo eso a veces el presidente o el gobierno nacional no lo ha podido no lo ha podido disfrutar para llamarlo de alguna forma políticamente por algunos conflictos por algunas discusiones pero sí nosotros hemos sido beneficiarios de todas y cada una de las políticas del gobierno nacional por eso yo no me saco el gobierno de encima digo por supuesto tengo diferencias pero no me lo saco de encima digo a veces pensamos como nosotros creemos o usted me preguntaba de que podemos cambiar el voto podemos incidir mire con la propuesta y con el trabajo seguramente que sí ahora digo a nosotros lo que fue el frente de todos y la unión por la patria la sociedad lo ve en su conjunto digo no hay no hay dos gobiernos no hay un gobierno de un lado y un gobierno del otro porque sería faltar el respeto a la sociedad sería faltar el respeto a la sociedad entonces hagamos unos cargos de lo que hicimos y reconociendo los errores miremos hacia adelante porque los argentinos muchos millones esperan con mucha esperanza de unión por la patria le agradezco mucho sabaleta gracias Joaquín y que tengan suerte el domingo gracias muy amable domingo 13 va domingo 13 una pausa bien hay una cosa que dijo Massa Sergio Massa el ministro de economía hoy que me llamó la atención por el grado de manipulación que tuvo dijo no vamos a usar un solo dólar del banco central para de reservas para pagar al fondo monetario internacional pero vamos a pagarle con yuanes chinos y con un crédito de la CAF que es la confederación andina de fomento ahora yo no sé si nos toma por tontos porque los yuanes chinos se los van a tener que devolver a China en algún momento y para devolverle va a tener que usar dólares o sacar dólares de algún lado y la CAF que va a prestar dólares también va a haber que devolverle en dólares no le vamos a devolver en pesos a argentinos entonces cuando él dice no vamos a usar un dólar de las reservas yo no sé a qué se está refiriendo realmente no sé a qué se refiere porque el país está tomando compromisos con China y con la CAF para pagarle al fondo monetario lo que hoy se vencía y que el fondo no quiso darle antes a tiempo no quiso darle a tiempo porque si hubiera querido le hubiera dado hubieran firmado todo la semana pasada y le hubiera mandado los recursos que en realidad no le mandan nada son asientos contables que se hacen en Washington lo que se vence es lo que le prestan el otro tema que yo insisto con que hay que poner mucha atención es el tema del Senado esta semana el tema del Senado esta semana es importante porque 75 jueces nuevos jueces y fiscales nuevos nombrado por un gobierno que se está a poquísimos meses de irse es directamente una obscenidad no hay otra palabra para calificar eso chau hasta lunes que se está no 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 Gracias por ver el video.